En nuestros estudios vamos a hablar de un suplemento que comenzará a publicarse de manera semanal junto al diario Noticias Local, que es el suplemento Talentos, que habla de la actividad deportiva y estamos con el responsable, con Carlos Llanos que está con nosotros. Carlos, buen día y bueno, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Sí, empieza esto, el suplemento es aparte del diario, lo hago, o sea, lo imprimen en el diario. Ajá, ajá, bien. ¿Y de qué manera, digamos, llega la gente? Vamos a tener para la venta en kioscos de los clubes, los sábados, y en algunos clubes, como Calavera, que está en el gimnasio, en la venta, y después en un kiosco ahí en la esquina de mi negocio, en el kiosco Ponce, y en el kiosco del Gallego Ramo, en frente a la escuela normal. Bien. Y contanos, bueno, ya habías tenido una experiencia con un suplemento similar, y bueno, la idea ahora es ampliarte un poco más, hablábamos un poco fuera de aire con todo lo que significa cubrir el deporte hoy en Pehuajó. Sí, hay mucho deporte en Pehuajó, gracias a Dios, y deporte en la parte formativa. O sea, entonces yo quiero poner todos los deportes, pero por allá se pone un poco, o sea, que hay muchos, y por allá no alcanza el tiempo o no alcanza las páginas, porque gracias a Dios hay muchos deportes formativos en Pehuajó. La base es el fútbol, digamos, esto comenzó con la idea de cubrir las inferiores del fútbol, y bueno, de ahí se fue sumando el resto. Se fue sumando el resto, porque el hermanito no juega al fútbol y juega al básquet, y la hermanita juega al hockey, y entonces había que cubrirlo, esa parte. Claro, bien. ¿Y cómo se arma, digamos, este suplemento? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? En el suplemento que lo hago junto con Pablo Recia, Chacota, Lescano, y mi hijo Manuel, pongo notas a los chicos, como antes era en el diario, yo me presento el que yo hacía con Miguel, ahora hago lo mismo, le hago notas a los chicos, después tengo un representante de la primera división, después también representantes de los otros deportes, que sean, que estén en primera o que sean referentes, que sean referentes de los otros deportes. ¿Por qué se te ocurrió esto? Digo, ¿qué te iba a mostrarle a la gente esto de que es las categorías formativas de los deportes? En realidad ya hace muchos años que ando en esto, al principio encontré un diario mío que yo hacía en el año 84, 85, encontré que se llamaba Pego Juego Deportes, yo ya había arrancado con eso, después seguí con la cebollita en el diario y ahora se me ocurrió esto de talentos, que ya lo hice en el 2015, no, en el 2012. En el 2012. Bueno, se me ocurrió porque yo, al ser fotógrafo hace más de 35 años, yo voy a la cancha y son muchos los chicos, muchos los chicos que están jugando y que quieren verse reflejado en alguna parte y quieren estar, quieren, no solamente en el fútbol, sino en el básquet, porque hay muchas en el básquet, en el handball, que está bien, nos enteramos por todo, por todos los lugares, todos los resultados y todo, pero yo lo que quiero es llegar a otro lugar, a hacer una nota, a ver quiénes son los chicos que juegan, a qué escuela van, hasta cómo se llama la mascota que tiene, yo quiero que la gente se entere de esas cosas, quiero que los chicos estén en eso. Que se conozca, digamos, la persona más allá del deporte que practica. Claro, y más a los chicos. Y a los chicos a estos les encanta. A estos les encanta. Esto de estar ahí, de que se sepa, de contar, qué sé yo, quién es su jugador de referencia y todo ese tipo de cosas, les encanta. Claro, a ver de qué número juegan, por qué el técnico lo puso de dos, por qué lo puso, cómo se llama la maestra, cómo se llama la maestra, cómo se llaman los hermanitos, si tiene, los padres. Y la idea mía también es, junto con uno de sponsor, premiar, si se puede, siempre son unas aventuras que me mando, a los abanderados, o sea, a los chicos que estén en el deporte y sean abanderados en sus escuelas. Estoy hablando con uno de sponsor para que puedan ser... Bueno, es un mensaje fuerte el hecho de demostrar que uno puede dedicarle tiempo a la práctica de un deporte, pero que además puede tener un buen rendimiento en la escuela. Digo, también... A eso trato de apuntar. Bien, es un mensaje... Trato de apuntar para que los que salgan también, que se vean reflejados, también sean referentes en la escuela o sean... Está bien. Bueno, es un aporte interesante a esto de alentar a los chicos a practicar deportes, ¿no? Los clubes lo hacen a su manera, las instituciones educativas también, pero en este caso a través de una publicación que los pone en evidencia. También está bueno para alentar que los chicos sigan en las dos cosas, estudiando, cumpliendo con sus obligaciones y practicando algún deporte. Claro, a eso apunto, porque si uno mira los clubes, todas las tardes, en los clubes, todas las mañanas, todas las tardes, tienen, no sé, la cantidad de chicos, debe haber 4.000, 5.000 chicos por clubes, digo yo, no sé, porque entre patín, entre handball, basque, fútbol, cuántos chicos que no hay en la calle gracias a los clubes y por allá no hay un medio para que se vean reflejados todos los trabajos que hacen los padres. Claro. Que los padres andan vendiendo empanada, pizza, todo para que los chicos estén en algún deporte, como ahora natación, bueno, hay un montón de deportes. Sí, ciclismo, atletismo, ahí, si empezás a sumar, lo hablábamos un poco fuera de aire, a veces uno quiere mostrar la actividad de todos los deportistas y se hace imposible, hay tanto, gracias a Dios, gracias a los clubes y a las asociaciones, hay tanta oferta de deporte para los chicos que está buenísimo que, como decías, estén en un club, estén en un lugar practicando un deporte y no en la calle, por ahí haciendo cosas que no deben, ¿no? Que no deben, así es, entonces, yo quiero apuntar un poquito a eso, también gracias a los sponsors que lo puedo hacer porque... Seguro, no es fácil. Claro, gracias, y a ellos también les interesa lo de los chicos, por eso también me apoyan. Está bien. Me apoyan mucho. Bueno, ¿qué días nos podemos encontrar con talentos en la calle? ¿Qué día podemos ver? Todos los jueves. Todos los jueves, bien. Todos los jueves, y ya me van a ver en las canchas. Está bien, como siempre. Como siempre, hace más de 35 años. Carlitos, bueno, un placer tenerte en la radio, felicitaciones por el trabajo, por el objetivo final que persigue, que es excelente. Gracias por visitarnos, y te robé más de dos minutos, que era el límite que me habías puesto, lo tengo que contar. Venía la nota con previa censura, me dijo que no quería hablar mucho porque no se animaba. Acá habla todo el mundo, es ley, el que viene a la radio hace noto, se va a mate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Carlitos, ya nos con nosotros, hablándonos de talentos. Los jueves podés encontrarlo en los clubes, en algunos kioscos de la ciudad. Esto de mostrar a los chicos que practican deportes, diferentes deportes, en las categorías formativas, que tienen un buen rendimiento en el colegio, y que pueden trabajar en cosas que están buenas. Así que, si querés conocerlos, simplemente talentos. Lo encontrás a partir de ahora, todos los jueves, en nuestra ciudad.